Gracias Padre Jehová, Gloria a Dios, Glorioso Jehová, Aleluya, Glorioso Dios. Gracias Padre Jehová, Gloria a Dios. Gracias Padre Jehová, Gloria a Dios. no me diría, pero de pronto oí su voz que con dolor y mucho amor a mí decía. ¿Qué te pasa? ¿Por qué quitaste de mi rostro tu mirada? Y hasta pensabas que tú nada me importabas, pero mucho antes que nacieras yo te amaba. Mírame, yo nunca dije que seguirme fuera por ti, levántate, sé valiente y no desmayes. Toma mis manos quietas sobre mí tus cargas y no vuelvas nunca más a reprocharme. Mírame, hermano, que seas fuerte y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que no vayas. Salve. ¿Qué te pasa? ¿Por qué negaste que el mundo te atribulará? Te descuidas si mi rostro no buscas y sin razón quieres a mí me reclamar. No terminas, el enemigo debe perder tu más valor. Tú eres libre, suerte yo por ti he pagado, todas tus culpas con mi sangre yo he lavado. No terminas, no tienes ni nada más. Tú eres libre, suerte yo por ti he pagado y sin razón. Tú eres libre, suerte yo también estoy llorando. Y tú eres libre y me reclamar me reclamar, te reclamar sí. Si me quedo camino Y sin descanso Yo te encargo